En una noche estrellada fue donde te conocí Donde tu amor me entregaste yo contigo fui feliz En una noche estrellada fue donde te conocí Donde tu amor me entregaste yo contigo fui feliz Te quiero a mi me dijiste yo nunca te olvidaré Aunque yo me vaya lejos siempre te recordaré Te quiero a mi me dijiste yo nunca te olvidaré Aunque yo me vaya lejos siempre te recordaré Pero un día volveré para estar junto los dos En esa noche estrellada donde te entregué mi amor Pero un día volveré para estar junto los dos En esa noche estrellada donde te entregué mi amor Yo nunca me olvidaría la noche que te besé Las estrellas son testigos, la luna no yo también Yo nunca me olvidaría la noche que te besé Las estrellas son testigos, la luna no yo también En una noche estrellada fue donde te conocí Donde tu amor me entregaste yo contigo fui feliz En una noche estrellada fue donde te conocí En una noche estrellada fue donde te conocí Donde tu amor me entregaste yo contigo fui feliz Pero un día volveré para estar junto los dos En esa noche estrellada donde te entregué mi amor Pero un día volveré para estar junto los dos En esa noche estrellada donde te entregué mi amor